Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al juego más desastroso, el juego que más me toca, me estruja las pelotas así fuerte, bienvenidos a Geometry Dash, vamos a ver si de una vez, a ver, este, este es el primero que hicimos, este es el segundo, y nos quedemos en el tercero, es cierto, muy cierto. Vamos a ver, es que solamente ver estos colores ya me destroza la retina, vamos a ver si al menos nos pasamos una pantalla, hace mucho que no juego, ya sabéis, bueno, solo juego cuando subo vídeos, entonces de esta manera pues siempre no practico y siempre es más frustrante, que es lo que este juego básicamente quiere conseguir. Ahí, casi, casi. Me acuerdo que nos quedemos bastante... Bastante a la mitad del mapa este, ¿os imagináis que me lo pasé a la primera? Es imposible. Noooo, 63%, hemos llegado mucho más lejos que en el anterior vídeo. Tío, pero a ver, salta, cojones, salta. Vale, ahora. Ahora, creo que estoy aquí embutido en la silla. Ya no tengo el piolín aquí atrás, eh. Lo echáis de menos, yo sé que lo echáis de menos, pero ya estaba, estaba el pobre ya sucio y se tenía que lavar. Hace ya tres meses que no lo lavo y se tenía que lavar. Es broma, no me tratéis ahora de guarro. Sol, solo me faltaba eso. Jugar ha sido mi utilidad y sí que me tratéis de guarrazo aquí. Venga, vamos a concentrarnos porque, si os estáis fijando, estoy muriendo... Por no concentrarnos, básicamente. A ver. Uff, ese salto ha sido como este. ¡Totalmente inútil! Madre mía. Cómo mola tener vacaciones y poder pegarte unas cuantas horas de vicio como... ¡Puede! ¡Hostia, chavales! ¡Madre mía! Y muero ahí con la desuerte que he tenido y muero en ese maldito punto que no era nada, era solamente un saltito de nada. Venga, va. Es que... Un rocket new color. Trial and error. Probar y error. Probar y error. Esto es como funciona el mundo, chicos y chicas. A base de pruebas y errores. Pruebas y errores. Es que avanza de tal manera que hasta me marea el juego este. Creo que por culpa de este juego voy a acabar siendo epilepsico. He pillado una epilepsia que se me van a caer los huevos. Esto, el avioncito me tiene... me tiene frito. El avioncito me tiene frito. Buen título de vídeo. El avioncito me tiene frito. ¿Ves? ¡Ah, qué rabia! Llevamos cuatro minutos y no consigo nada. Creo que la mejor jugada es la que hago nada más comenzar a jugar. Porque es la que estoy más concentrado. Es la que estoy más concentrado. Y... y... y eso. Y concentrado, básicamente. Y ahora como voy diciendo gilipolleces... Pues pasa lo que pasa. Lo que me gusta de este juego, como dije también, es que... Puedes hacer un vídeo en un momento. Como es de morir... No tienes por qué preocuparte de... De ser bueno o malo. Simplemente juegas, mueres, juegas, mueres y ya está. Y no hay problema. Ya tienes un vídeo. Y eso, me mola. Más ahora que no tengo tiempo. ¿Por qué te chocas con el primer bloque que ves, Erihoshi? Eres tonto, ¿qué te pasa? ¡Sí! Y... Juro, juro, juro que he saltado. Estoy jugando esto y estoy pensando en el siguiente juego que voy a jugar... Será Ark. Tengo ganas de ver dinosaurios. Dinosaurios a todos lados. En verdad es un juego tan guapo el Ark. No sé, han tenido una idea fantástica. Como digo, ojalá que vuelvan los dinosaurios y vuelvan, por ejemplo, y se hagas como Dino Crisis. No pienses en dinosaurios, Erih. Piensa en Geometridas, que es lo que estás jugando ahora. Creo que es el mejor consejo que me puedo dar a mí mismo hoy. Ahora mismo, en este momento. Pero, como podéis ver, no es muy bueno a veces. A ver... Voy a hacer unos cuantos intentos más, porque... Me acabaré frustrando y tiraré el ordenador a tomar por culo. Y no quiero hacerlo. Vale. Cinco. Cuatro. No, es broma, venga, va. Cinco. Vamos a concentrarnos, ¿eh? A ver... De momento vamos bien. Yo no sé los que iban ahí pasados como 100 niveles o lo que sea. Yo no sé cómo han aguantado esta presión. Yo creo que me hubiera dado un infarto ya. No te choques otra vez con ese... Es que es chungo por las lucecitas, ¿eh? Es que os juro que las luces me hacen... Hacen que se me sea a tope complicado jugarlo. ¡No! 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 He visto... Estaba apretando el botón para saltar y he visto mi maldita muerte ahí. La he visto, os lo juro, la he visto ahí y he pensado... ¡No! Venga, va. Último intento. A ver si... Lo conseguimos ahora. Ahora me acordaré que ese cabronazo... Ese salto cabrón está ahí. Perdón. En verdad quiero hacer el último intento ya porque... No quiero frustrarme con el juego. Pero es que también engancha a la vez. Y engancha mucho el cabronazo. Mira que solamente es un maldito botón, eh. Ese... Ese ya aprendí la lección rápido. Estoy mirando el anterior y muero en el siguiente. O sea... No... No hay color. No... No puede ser esto. Me cago en tu padre, chaval. Me cago en tu tía y tu prima. Y la eustaquia, que es tu vecina. Veintiocho intentos. Vamos a hacer treinta. Vamos a hacer treinta intentos. Y a los treinta... Los dejamos. A ver si... A ver si... Hay suerte. Y a la trentena va la vencida. A la trentena va la vencida. A la trentena va la vencida. Ti, 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 ti. Venga, va. Venga, chicos. Ya estamos. Ya estamos aquí. Ya estamos llegando. Uf, uf. Uf, uf, uf. Tengo un corazón... Que me palpita de amor. Por Geometry Dash. Vale, chicos y chicas. Ya sabéis. Si os ha gustado Geometry Dash. Podéis compartirlo. Comentarlo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Dejarme hacer polgar arriba. Y odiarlo. A muerte.